Para cantarte a ti puse el arpa todas las guardas de oro Para cantarte a ti mi garganta recogí un ruiseñor Para cantarte a ti mi caracas he pedido el poeta Que le ponga a mi beso toda su inspiración Para cantarte a ti mi caracas he pedido el poeta Que le ponga a mi beso toda su inspiración Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras viva no podré olvidar Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo Las flores de mil colores de galipal Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido adiós cuando yo muera En vez de un oración sobre mi tumba El último compás Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que mientras viva no podré olvidar Sus cerros, sus techos rojos, su lindo cielo Las flores de mil colores de galipal Y es que yo quiero tanto a mi caracas Y es que yo quiero tanto a mi caracas Que solo pido adiós cuando yo muera En vez de un oración sobre mi tumba El último compás De mañana era Y es que yo quiero tanto a mi caracas